El espacio, la final frontera. Estas son los viajes de la Enterprise Starship. Esa misión de cinco años. Ahora con En la oscuridad, Star Trek, ya en cartelera, vamos a esos clásicos personajes que nos cautivaron por décadas y que desde el 2009 han sido renovados por una nueva generación de actores. Sin duda el gran líder y protagonista del universo de Star Trek es el impetuoso y mujerigo capitán James Tiburius Kirk, encarnado por el canadiense William Shardar. Este actor encabezó el elenco de la serie original y de las siete primeras películas que de ella se desprendieron. Y muchos fanáticos aún sueñan con ver alguna aparición suya en los nuevos filmes. En todo caso, gracias a la acertada decisión de contar la historia de Star Trek desde sus inicios y recreando los personajes originales de la serie, pero en un universo alternativo, ahora tenemos al Capitán Kirk, nuevamente en la pantalla grande, representado por Chris Pine, quien ha estado a la altura de tan ilustre nombre. El otro gran personaje de Star Trek es el inconfundible Mr. Spock, un medio vulcano que se convierte en el flemático y extremadamente lógico oficial científico de la Enterprise. Por muchos años, Spock fue interpretado por Leonard Nimoy, un verdadero emblema de la franquicia que envejeció con ella, y quien en el 2009 tuvo un inolvidable encuentro con el nuevo Spock, interpretado por Zachary Quinto, en una aparición especial para una de las escenas del reinicio de la saga. Buena suerte. Después del Capitán Kirk y Spock, el personaje más importante de la primera generación de Star Trek fue el Dr. Leonard Bones McCoy, malgeniado médico de la nave que reniega de las nuevas tecnologías, pero que se desvive por sus pacientes. Interpretado en su versión original por DeForest Killy, McCoy opone a su apasionada forma de ser a la fría lógica de Spock. En la actualidad, el neozelandés Carl Urban, recordado por su papel de Elmer en El Señor de los Anillos, es quien le pone rostro al a veces intolerante galeno. La bella cantante y actriz afroamericana Nichelle Nichols le dio vida a la africana teniente de comunicaciones Ujura, quien representaba como nadie la orientación multicultural y multirracial de la serie, y también tenía inquietudes musicales. Hoy en día, la no menos hermosa y talentosa Zoe Saldana le da vida a la exótica y temperamental Ujura. Además, no podemos dejar de lado a personajes tan importantes como el oficial y piloto Hikaru Zulu, encarnado en su momento por el actor de ascendencia japonesa y activista game, George Takei, y ahora por John Cho. El hábil ingeniero jefe Montgomery Scott, más conocido como Scotty, interpretado en su momento por el canadiense James Duham, y hoy en día por el comendiante inglés Simon Penn, y el joven navegante ruso Pavel Chekhov, a quien le ha dado vida a Walter Kennan y Anton Yelchin, para las producciones clásicas y la nueva saga respectivamente. Esta es la tripulación del legendario USS Enterprise, un puñado de entrañables personajes que tanto en su versión clásica como en la contemporánea, han hecho delirar a muchas generaciones con sus aventuras espaciales. ¡Suscríbete al canal!